En la capilla del hogar del niño que regenta la congregación Jesús Divino Obrero en la ciudad de Chinandega, se celebró este primero de marzo a la Virgen de la Misericordia y la Reconciliación y Monseñor Bosco Vivas Robelo hizo presencia para presidir la Santa Eucaristía. Le damos a la tarde de Dios en este segundo domingo del tiempo cuarental, con espíritu de auténtica conversión, implorando el perdón misericordioso de Dios por la intercesión de la Madre, de la Reconciliación y de la Misericordia. En la liturgia de la Palabra se compartió el pasaje del Génesis, que relata el sacrificio que Dios pidió a Abraham y la Carta de San Pablo a los Romanos. El Santo Evangelio proclamado por el diácono Ramón Guido, fue el de San Marcos, que habla sobre la transfiguración del Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Monseñor Bosco Vivas reflexionó en su homilía sobre la presencia especial de la Virgen María en nuestras vidas para esta cuaresma. Ya en este segundo domingo, ¿cuál es más? Aquí se nos ofrece una ayuda verdaderamente hermosa, como es la presencia especial de la Madre del Señor, que viene a caminar con nosotros, que ya camina con nosotros diariamente, porque una madre nunca se descuida de sus hijos. Pero que conociendo ella la importancia que tiene la cuaresma, de un modo particular, nos hace sentir su presencia y su intercesión poderosa, capaz de reconciliarnos con su Hijo y capaz de conseguirnos esa conversión que estamos necesitando. A continuación se celebró el Sacramento de la Confirmación. La Feligresía participó de la procesión de ofrendas para ofrecer ante el altar los dones que Dios ha prodigado. El momento tan esperado por los niños que recibirían por primera vez la Sagrada Hostia llegó de manos de Monseñor Bosco Vivas. Antes de recibir la bendición un sacerdote en representación de la Comunidad Jesús Divino Obrero dio las gracias a Monseñor Bosco por su presencia. En nombre del Padre de Monseñor Bosco, en nombre de los sacerdotes y de nuestra comunidad de cada lugar del niño, le damos las gracias por su presencia, porque sabemos que es un amigo para nosotros, sepa que cuenta con nuestras oraciones y también con la de todos los aquí presentes. Damos gracias también a la Virgen María, por esta hermosa vocación de nuestra Madre de la Misericó, desde la diócesis de León les informó Glenda Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!